Compañeras y compañeros, amigos y amigas, hoy es un día muy especial, un día de... Recuerdo, me vais a permitir que diez años después y en mi primera intervención como secretario general del Partido Socialista de Guipúzcoa, hoy haga una intervención un poquito más traída a lo personal. Yo era amigo de Isaías, quería mucho a Isaías, compartía mucho con Isaías. Compartía raíces porque sus padres, al igual que mi madre, eran de un pueblecito de Zamora que se llama Morales de Toro, al que tanto él como yo nos sentíamos muy apegados porque Isaías era una persona que nunca se olvidó de sus raíces, de su origen, de la humildad de su familia. Él era un vasco, un vasco de pro, pero esas raíces que estaban asentadas aquí llegaban hasta ese pueblecito de Zamora que se llamaba Morales de Toro. Compartíamos militancia, compromiso con el Partido Socialista y compartíamos memoria, memoria vinculada a esas raíces, porque da la casualidad que su abuelo Isaías fue asesinado con un tío abuelo mío en un pabellón agrícola de la familia de los Arsenios después de ser torturados cuando les tiraban cepas a la espalda para ser rematados después de un tiro. Y compartíamos esa memoria que es también una vinculación afectiva importantísima. Y más de 80 años después seguimos trabajando esa memoria. Yo creo que toda la sociedad tiene una deuda pendiente con Isaías, como la tiene también con toda su familia. Con Marian, con Sandra, con Inara, con Adey. Una gran deuda. Pero creo que tenemos que mirar al futuro. Y tenemos que mirar al futuro con esperanza, con mucha esperanza. Para superar el pasado es imprescindible narrar todo lo que ha pasado. Y cada cual tiene su verdad. Y nosotros tenemos la nuestra. Marian, Sandra, Inara, Adey. Tienen la suya. Y es importantísimo que ellas, que él, nos cuenten su verdad. Porque es una verdad desgarradora. Pero es una verdad sobre la que no se puede echar tierra encima ni taparnos los ojos. No podemos construir futuro olvidándonos del pasado. Porque si no, ese futuro sería un futuro débil. Sería un futuro falso. Sería un futuro incierto. Por tanto, estamos obligados a narrar esa verdad. Nuestra verdad. Una verdad que, desgraciadamente, no acaba en el asesinato de Isaías. En aquel día horroroso que, para algunos, quedará grabado para siempre. Para los que vivimos directamente. Para los que estábamos ahí mismo y nos acercamos. Y le vimos aquí. Es algo que no se puede olvidar nunca. Nunca. Pero que, como decía, no es una verdad que se termine en aquel asesinato, en aquel momento, en aquel instante, en los dos o tres días posteriores. Es una verdad muy desgarradora que ha seguido durante años. Con una violencia de persecución que ha sido silenciada por los vecinos y vecinas de Arrasato en muchas ocasiones. Es una violencia de persecución que señalaba a esa familia, que la señalaba por la calle, que la señalaba en el colegio, que la estigmatizaba por el mero hecho de ser la mujer, las hijas, el hijo de un asesinado por haber defendido sus ideas. Única y exclusivamente por haber defendido sus ideas. Y eso es algo que tampoco se puede ocultar. Por eso hoy estoy convencido que Isaías estaría tremendamente orgulloso de vosotros. Porque la semana pasada tuvisteis el valor y la osadía de contar vuestra verdad, que es nuestra verdad, nuestra desgarradora verdad. Por tanto, decía, creo que Arrasate tiene una gran deuda pendiente. Eta, Euskal Gizarteak ere, zio serrezateko badauko horregaz. Zertarako baliotzun Isaíasen erailketa. Zergatik, zergatik, erailtzuten Isaías. Zerrekarri du hori. Zergatik, familiau hasan duen guzti hori. Zergatik. Zergatik, staka USR Saterik. ¿Por qué asesinaron a Isaías? ¿Por qué le asesinaron? ¿De qué sirvió su asesinato? ¿Por qué señalaron a su familia? ¿Por qué tantos ciudadanos y ciudadanas miraron para otro lado y aplicaron la ley del silencio para taparse los ojos ante una realidad que les debería de provocar absoluta vergüenza? ¿Por qué? Pues Arrasate tiene una deuda porque en aquel momento institucionalmente Arrasate no estuvo a la altura de un vecino que trabajó incansablemente por los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Por eso hoy no solo reivindico la figura de Isaías, reivindico esa deuda que tiene el pueblo de Arrasate con él. Por tanto, nos tenemos que negar a dar pasos al frente negando el pasado. Pero tenemos que ser optimistas. Todos tenemos un recorrido que hacer. Absolutamente todos. Y hay un pasado. Cada cual tendrá el suyo. Cada cual tiene su verdad. Y todos tenemos que respetar esa verdad. Y todos tenemos que ir de la mano construyendo ese futuro para que ese futuro sea un futuro de todos. Un futuro en el que la convivencia sea real. Y ese mal recuerdo del pasado, aunque sea malo, siga siendo recuerdo. Porque el recuerdo es memoria. Y con la memoria siempre estarán presentes aquellos que en un momento nos dejaron. Por tanto, Isaías, solo puedo decirte que aunque hayan pasado diez años, te sigo recordando mucho. Te seguimos recordando mucho. Y no solo nos sentimos muy orgullosos de ti como socialista, como persona, sino que a día de hoy nos sentimos también tremendamente orgullosos del legado que dejaste en esta vida, en la figura de Marian, de Sandra, de Inara y de Adey. Esquer Casper. Esquerra Casper. Esquerra Casper, en eco, sure, itxengatik. Egunon, gusti hoy. En este día recordamos una jornada gris y húmeda de marzo, en la que un trabajador salía de su casa y fue asesinado delante de su familia. Recordamos el crimen y la razón por la que los terroristas eligieron a Isaías. Le eligieron porque era socialista. Y porque por ser socialista decidió comprometerse con su pueblo, con la mejora de sus calles, con la mejora de la vida de la gente de Mondragón. Ser trabajador, ser socialista, ser comprometido. Eso en este país durante décadas ha sido una sentencia de muerte. Y hoy queremos repetir que jamás debió de ser así. Queremos volver a denunciar el castigo que se impuso a quienes no sucumbieron al intento de secuestrar la pluralidad de Euskadi. Y queremos reivindicar con orgullo a quienes se negaron a plegarse a la nueva dictadura que pretendió ETA. Aunque esa decisión les costará la propia vida. La decisión de Isaías, la decisión de tantos concejales socialistas, la decisión de tanta gente amenazada por sus ideas, es la que hoy permite a toda la ciudadanía vasca, sin excepción, vivir en un Euskadi libre. Un Euskadi donde nadie se sienta amenazado por sus ideas, por sentirse como le dé la gana. También se lo deben a quienes aplaudieron aquel asesinato, quienes lo explicaron, quienes lo justificaron. Quienes desde aquella alcaldía que ocupaba la izquierda Berchale se ocultaron durante los días de luto, se escondieron y dejaron después desvalida a una familia entera. Una familia que tras sentir el dolor del padre muerto, del marido perdido, el desgarro de perderle entre sus bazros, tuvo que sufrir el ensalzamiento de los asesinos en sus propias calles y el aislamiento personal y social. Todavía no están escritas las páginas de ignonimia que deben formar parte de la historia reciente de Euskadi. Las páginas que debemos conocer todos para que jamás se vuelvan a repetir. Pero se están esbozando ya las primeras líneas. Requieren poner voz a quienes se la quisieron acallar. Requieren que las víctimas y sus familias sean escuchadas y que su testimonio quede grabado en quienes siempre les despreciaron. Sé que es difícil poner palabras a lo vivido en cada casa en la que se llora a un ausente injustamente arrebatado. Por eso agradezco expresamente a la familia de Isaías que haya querido desatar ese nudo en la garganta para desvelar con tanta nitidez la realidad sufrida en las calles y pueblos de Euskadi. Y quiero que sepáis que no hay discurso político que pueda expresar tanta verdad como la que habéis transmitido. Que muchas otras familias que han sufrido vuestra angustia se han visto reflejadas en vuestras palabras. Quiero que sepáis que vuestro mensaje ha llegado. Que vuestro esfuerzo, uno más, ha merecido la pena. Y que va a tener su reflejo. Lo veréis. Estoy segura de que lo vamos a ver. El próximo miércoles se cumplen diez años del asesinato de Isaías Carrasco. Unos días después, el próximo domingo hará diez años que se remitió al Parlamento la primera ley vasca para reconocer y reparar a las víctimas del terrorismo. Aquella ley la pudimos tramitar de forma rápida, entre otras cosas, porque la muerte de Isaías fue como un aldabonazo. Porque desde las fuerzas políticas entendimos que no podíamos dilatar más una respuesta a quienes llevaban cuatro décadas sufriendo ausencias ante el silencio de las instituciones, ante sus demandas. Estoy convencida de que si aquel crimen sacudió conciencias para un reconocimiento pendiente, el testimonio de las víctimas va a ser determinante para que se reconozca la verdad de la injusticia e inutilidad de tanto dolor. Quienes estamos aquí sabemos bien de esa injusticia e inutilidad, pero hay quienes tienen que responderse varias preguntas. ¿Para qué? ¿Qué consiguieron causando tanto daño a tanta gente? ¿Por qué les cuesta tanto asumir su contribución a la tragedia? ¿Por qué les cuesta tanto asumir que Euskadi la hemos levantado a pesar de ellos? ¿Que mientras destruían vidas ajenas y condenaban sus propias vidas, quienes resistían, construían un país para todos y para todas? ¿Que medio siglo de terror deja un reguero de sangre y recuerdos, pero que cuatro décadas de democracia y acuerdos entre diferentes dejan tras de sí derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía vasca? ¿Estas llevamos tiempo dejando un país en el que quepamos todos? Ese es nuestro mayor orgullo, la victoria de la Euskadi plural frente a quienes quisieron mutilarla. El Partido Socialista está conjurado para construir una convivencia cimentada en esa verdad. Ratificamos de nuevo aquí nuestro compromiso expreso con que el futuro de Euskadi se levante sobre la deslegitimación plena y radical del terrorismo, que se eleve sobre el reconocimiento inexcusable de que jamás hubo una razón para matar ni para amenazar, que jamás nadie debió ser condenado a muerte por pensar como quisiera, que ninguna familia debió sufrir el aislamiento y el desprecio que habéis padecido vosotros y vosotras, que esta sociedad debe reconocer la dignidad de unas víctimas que tuvieron que gestionar su soledad y sufrimiento sin tomarse la justicia por su mano, y que Euskadi tiene pendiente reconocer a quienes supieron hacer frente al terror sin renunciar a sus ideas, porque ha sido la mejor garantía para preservar la pluralidad en este país. Y eso va a ocurrir. Conseguimos que la democracia venciera a la imposición, conseguimos que la dignidad venciera al asesinato y vamos a conseguir que la verdad venza al olvido por tantos trabajadores, por tantos socialistas, por tanta gente comprometida como Isaías. Es que ricas con sue y guste hoy, eta familiari de ese sitio. Gracias. 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 Gracias.